¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por Dios! Pero que ven mis ojos, pero que tal trapeada, mírala, por Dios Que tal beso No soporto más No puedo ver esto, por Dios Ojalá que mi Cristian no haya visto este programa porque si lo ha visto Seguro que viene para acá Porque Cristian cuando se deprime Siempre busca un consuelo de un buen amigo ¡Se los dije! ¡Cristian! Jaime Cristian, ¿viste el beso de tu ex? Sí, lo vi Y necesito consuelo Necesito amor Ya no quiero saber nada con las mujeres ¿Y? Por eso he venido a verte a ti ¡Creo! ¡Jaime! ¡Bésame! ¡Bésame! ¡Bésame, bésame, bésame! ¡Por favor, Jaime! ¡Por favor! ¡Pero cómo me pides que te bese! ¿Cómo te voy a besar? ¿Cómo lo dices? Que no quieres nada con las mujeres Y has venido a buscarme a mí Sí, he venido a buscarte a ti Pero... Para que me consueles Pero... ¡Ah, sí, sí! ¡Claro, Cristian! ¡Claro! ¡Eso era! Bueno, toma asiento, Cristian Te escucho, te escucho tus pines Gracias ¡Qué barbaridad! Siéntate tú también, Jaime Claro, gracias, gracias ¡Dime, Cristian! ¡No, no, no! ¡Jaime! ¡Cristian! ¿Qué pasó, Cristian? Te emocionaste, Cristian No, no, no No que no, no que no Jaime, no te ilusiones Es mi celular satelital ¡Ah! Bueno, parece que alguien te está llamando Escucha un vibrador Yo contesto No, 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 no Está en el otro bolsillo Por acá no está Bueno, disculpa, Cristian Pero lo que pasa es que hace tiempo que no me entra ¿Cómo? No me entra una llamada Pero, mira, Cristian No hablemos de mí, sino de ti, Cristian Sí, Jaime Dime, seguramente has venido por la gracia que hizo la flacuchenta esta en el ese programista de baile Sí, sí, hija, y me vine por eso ¿Cómo es posible que me haya olvidado tan rápido? Yo Yo Que he sido considerado El hombre Más bello de Latinoamérica ¿De Latinoamérica? Que modesto, eres Cristian Del mundo pa' pucho ¿Qué? No, que me apeló con pucho Ah Sí Yo El más deseado por todas las mujeres A nosotros también Yo El de los abdominales perfectos Parece que sean que hay unos trices por ahí Y las nalgas también ¿Cómo? No, que Debes usar tu crema de algas Para, para, también para tu cutis, Cristian Oh, sí, sí, claro Parecía más guapísimo Tengo que cuidar este hermoso rostro Claro Pero, finalmente ¿Para qué? ¿Para qué? Para que me cambie por un pelado cara de sapo Todo cuadrado, sin poto Con las piernas flacas Que no sabe ni bailar, ni Ni besar Tiene razón, tiene razón, Cristian Ese pelado no te diga ni a los talones Todo me esperé Todo me esperé A menos que Marisol me haga esto En venganza Sí En venganza me voy a meter con la primera persona que se me ponga al frente Crítan, acá estoy Que se me ponga al frente Crítan, estoy acá Digo, que se me ponga al frente Crítan, tómame Jaime, por favor, pero ¿Pero qué estás haciendo? Crítan, por favor, entiende una vez Véngate conmigo, Cristian Jaime, ¿qué te pasa? Quiero decirte algo, Cristian ¿Pero qué? Quiero decirte que te amo Quiero decirte que te amo Lo que seas mío, Cristian No, no, no ¿Pero qué pasa? Jaime, ¿sabes qué? Yo mejor me voy, sí Claro, claro La misma historia de siempre Vienes, me ilusionas Claro, es la misma historia Me utiliza, me usa Te aprovechas de mí Y cuando ya estás satisfecho Te vas Cuando yo tuviste lo que querías Cristian, vete Pero Jaime, yo... Cristian, por favor Vete, Cristian Pero, Jaime... ¿Todavía sigues aquí? ¿No te das cuenta que tu presencia me hace daño? Pero, Jaime, escúchame Yo... Cristian, no quiero saber nada de ti Yo solo puedo cuidar de nuestro hijo Pero... ¿Pero de qué hijo hablas? ¿Cómo? Lo que me faltaba ¿No piensas reconocerlo? ¿Reconocer a quién? Está bien Lo buscaré a Chiquito Flores para que me lo firme Vete Mira, Jaime, ¿sabes qué? No te entiendo y pienso que estás de más Así que mejor me voy Y no quiero volver a verte nunca más ¿A dónde vas? Pero si tú... Y yo... Pero... ¿En qué momento, Jaime? Cristian Lo que pasa es que estás un poco estresado, Cristian Esta situación te tiene así Con los nervios de puta Por Dios Ven para acá Toda esta situación te ha perturbado Yo te aconsejo que tomes una ducha de agua tira Y te echas a la cama ¿A la cama? ¿Pero... ¿Pero cuál cama? Esta ¡Pi... Jaime, ¿y qué hago? Dúdame de a poco Cristian Bésame a lo loco Bésame a lo loco ¡Pi... 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 Jaime, ¿sabes qué? Tienes razón Voy a dejar de pensar en lo que pasó con Marisol y... Voy a darme una ducha tibia Está bien Este... Discúlpame, Cristian Y voy a arreglar la cama ¿Cómo se arregla? ¡Pi... 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 Yo... Yo termino, mejor antes de tu ducha tibia, por favor! Me voy a bañar Que hombre, es un inútil Solamente sigue para lo que ya saben, ¿eh? Jaime ¿Tienes ollas limpias? Por supuesto que sí, Cristian Por supuesto que sí Ya está ¿Cuál agarro? Agarra las celestes que son de Mickey Mouse Porque las rosadas de Minnie son mías ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hombre! ¿Y ahora quién podrá ser? ¡Qué inoportunos! ¡Eres tú! Jaime Todo listo como quedamos ¿Ah? Te ganaste con el programa Viste ese chapeté que le dio a la flaca Oye, pero habíamos creado que era un buen agarre En un simple piquito, por Dios Pero Jaime, tienes que entender que todavía la flaca sigue templada del zorro, Jaime ¡Cállate, imbécil! ¡No nos vayas a escuchar! ¿Quién? Yo ¡Christian! Así que Tú lo armaste todo Para que yo no regrese Nunca con Marisol ¡Christian! En el amor y en la guerra Todo se vale, por Dios En ese momento Voy a buscar a Marisol Y le voy a pedir perdón Para que regrese conmigo ¡Sobre mi cadáver, Christian! ¡Sobre mi cadáver! Si no eres mío No eres de nadie De esta casa no sale ¿Qué? ¿Ah, sí? Yo mismo te voy a dar el gusto ¡Ah, Christian! ¡Christian! ¡Se ha matado! ¡Ha huido de mí! ¡Ah, no! De a mí no me dejas así ¡Ah! Habe un campito Por fin me deshice de Jaime ¡Ah! ¡Eso es lo que tú crees! ¡Tenemos toda la eternidad para amarnos, Christian! Ven a mis brazos Te seguiré hasta el fin del mundo ¡Ah! 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 ¡Ah!